Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197. Teléfono 5232905. Óptica Morales. José Ángel, el Cala Enrique Junior. Cala, muy bien pichado por Omar Valverde en un partido muy apretado. Sí, claro. Buenas tardes a toda la afición. Claro, Omar Valverde es un picherazo. Ya tiene años demostrándolo. El zurdo es un tipo que tira controlado y muy fuerte. Tiene muy buenos picheos. Sus sliders, sus cambios son muy buenos. Y en base a eso ahorita logró salir avante. No se llevó la victoria. Cuestiones del destino, pero tiró muy bien el zurdo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Fuerte? Muy fuerte, muy fuerte, muy controlado y con buenos picheos. Pienso yo que es nuestro caballito de guerra. La verdad, el zurdo igual. Todos ponen su granito de arena. Ahí está Carlos Castañeda, está Misa del Caro, está Jorge Enrique, es mi hermano. O sea, hay mucha gente que tiene que sacar las papas del fuego, como se dice en el arduo de gulero. Y hay que tratar de ganar. Y cabe destacar que las dos carreras fueron sucias. Fueron sucias. Sí, de hecho, de las cuatro carreras que hubo, bueno, fueron cinco, pero las primeras cuatro, dos de ellos y dos de nosotros, únicamente fue una limpia de nosotros. Entonces, pues, el partido estuvo en el alambre. Como les decía aquí a mis compañeros, nadie quiere hacer errores. Todos queremos batear. Pero, pues, la verdad, en estos juegos se da de todo y como se que ganar. Y cabe destacar también la labor de Jorge Mata. Claro, el zurdo tiró muy bien. El zurdo tiró ocho entradas, ni más ni menos. Es algo de admirarse. Qué bueno que se vean este tipo de juegos en estas épocas, que un pitcher dure tantas entradas, como lo fue también Omar Valverde. ¿Qué hay que hacer para el segundo, Cala? Pues, pues, yo les digo aquí que hay que tratar de tirar a matar ya. Es una serie 5-3. Por lo general siempre era de 3-2. Era más rápido todo. Ahorita es de 5-3. Pero, obviamente, mañana ganando, pues, nos ponemos 2-0. Y es un poco más anímico el golpe bueno para nosotros. Y, pues, el picheo, sobre todo el picheo, la defensa. Hay que estar muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.